¡HackDogs! ¡HackDogs, brother! Me siento bastante contento y orgulloso y honrado que la 21 ha tomado el tiempo y la oportunidad de abrirme un headquarters aquí en la 21, donde hay tantos renunciantes latinos y donde hay tantos problemas aquí en la 21, Félix García, como el aguacil de este apartamento, va a estar fluyéndose con los comerciantes acá en la 21 y ayudándole con los problemas que están existiendo aquí. ¿Cómo nos puede explicar sobre la labor del sheriff, ese cargo que tiene tan importante para el condado? ¿En qué se basa así en resumen? Bueno, el labor como sheriff, usted sabe que el sheriff es responsable de la cárcel, la corte, los departamentos de sheriff que existen en el condado, la carretera del condado. Es un departamento bastante grandísimo, tiene como 750, 800 empleados, con un presupuesto de sobre 75 millones de dólares y hasta el día de hoy todavía no existe un latino que nos represente a nosotros en ese departamento. Yo como su sheriff voy a tener tanta oportunidad de nombrar personas en la compañía latina para que trabajen en el departamento y abrir las puertas oportunidades a esa juventud que está allá afuera, que quiere entrar al departamento de sheriff. El sheriff department no es un cargo o una oficina que ha sido ajena para ti. Durante 30 años te ha desarrollado muy cerca. ¿Cuáles consideras tú los principales problemas que tiene el condado de Paseig? Bueno, el condado de Paseig tiene bastantes problemas. El problema más grande en la ciudad de Paseig son el problema con la droga, las gangas, los azaltos que hay a los negociantes. Entonces, tenemos que bregar con todo eso. Tenemos el problema también de la cárcel, las condiciones en que se encuentra la cárcel hoy en día, donde el condado y los taxpayers han perdido 20 millones de dólares porque el gobierno federal ya quitaba el contrato que tenían con ellos, donde entraban 20 millones de dólares al condado y los frijoles podían bajar el presupuesto. Ahora mismo esos 20 millones se perdieron. No existe eso. Bajo mi administración yo voy a trabajar y a luchar por tratar de conseguirse el contrato para atrás aquí en Paseig. Ok. Finalmente, Félix, ¿cuál sería tu mensaje a la comunidad hispana? Mi mensaje a la comunidad latina es que este año, en noviembre 2, vamos a mandar un mensaje a todo el condado de Paseig, especialmente a la comunidad latina, que este año vamos a estar más unidos que nunca porque es la primera vez en 70 años que se le ha dado oportunidad a un latino correr. Pero si no salimos a votar, ¿de qué vale? Tenemos que estar unidos, tenemos que luchar juntos y en la unión está la fuerza. Excelente, yo absoluto. Bueno, vamos a ver, dale, 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 dale. Más fuerte, mi candidato. Está bien, Mami. Mami. Muy bien. Thank you.. Cuidado, Cuidado, Cuidado.